Ayer os dije que os iba a contar una cosa, pues bien, camino de Santiago del Norte, el que va por toda la costa cantábrica y baja hasta Santiago. Pues muy posiblemente la semana que viene ya lo he hablado en casa y el miércoles quizá 16 me vaya para Endaya, zona de San Sebastián, y empecemos el camino de Santiago a la aventura. No sé ni en qué bici lo voy a hacer, si de carretera, si de gravel. No sé cómo lo voy a hacer, en cuántos días. Gracias a la aventura, a disfrutar, a pasarlo bien encima de la bicicleta y sobre todo con una causa de fondo que ya os contaré. Así que, menuda la que viene. ¡Saludos!